Cuando yo ande con la ausencia Cantor del silencio, deberás volver sin volver de la soledad Cantor del silencio, por la orilla de los sueños Andaré juntando esperanzas, siempre buscador de la luz que tus ojos dan Pese a la distancia, siempre buscador de la luz que tus ojos dan Pese a la distancia, cuando el tiempo se vuelva viento Y se achique toda mi vida, hundiré mi dolor Sombras perdidas, con la muerte vieja del sol Noche del ayer, palpita mi herida Arriba Charo Hace tiempo que habitabas en el cielo de mis deseos En tu rostro claro se fue figura de sal Con mis viejos sueños En tu rostro claro se fue figura de sal Con mis viejos sueños Anochece mi tristeza Y tal vez ya te floreciendo Por eso te pido mujer Día que el desamor Día que el desamor Guardes mi recuerdo Por eso te pido mujer Día que el desamor Guardes mi recuerdo Cuando el tiempo se vuelva viento Y se achique toda mi vida Hundiré mi dolor Sombras perdidas Con la muerte vieja del sol Noche del ayer Palpita mi herida